Hey, antes de empezar con el video te recomiendo que me sigas en mis redes sociales como en la página de Facebook llamada Resinstal ya que ahí subo toda mi información acerca de mis videos y de mis streams de Twitch y de Youtube sin embargo los streams quiero que me sigan en mi canal de Twitch ya que ahí los streams pueden estar los resubidos ya que probablemente si lo subo en Youtube puede que llegue a una restricción o me lo quiten por copyright o cosas así entonces si quieren más streams síganme en mi canal de Twitch, ahí estaré haciendo streams probablemente todos los fines de semana y pues bueno chicos, sin más que decir empecemos con el video Hey, muy buenas gente del canal, mi nombre es Resinstal y bienvenidos una vez más a este canal y el video del día de hoy es con obtener el logro set completo en That Racing y pues bueno chicos, para obtener este logro lo que nos pide es rellenar toda la información acerca de los personajes de aquí del juego es decir que en el blog de donde salen los personajes, supervivientes, psicópatas estén todos rellenados y no nos falte ninguno en lo que es en el registro de ese blog como verán yo he subido alrededor del canal un logro que se llama ¿Cómo obtener el logro santo? que es rescatar a 50 supervivientes del centro comercial así que si no lo has visto te invito a verlo porque de ahí sacamos a 50 y tantos supervivientes en el blog entonces todos estos personajes ya van a estar registrados sin embargo va a haber unos 3 personajes que pues realmente Otis nos va a tener que llamar para no nos va a tener que llamar para encontrarnos o precisamente se encuentran haciendo ciertas cosas en el juego o sea que es decir que tú no te los vas a poder encontrar así normalmente sino que tienes que jugar un poco raro para que te los topes entonces pues vamos a enseñar a esos 3 que te pueden hacer falta para obtener este logro de set completo vamos a colocarlos aquí para que ningún zombie nos fastidie entonces una vez que vayan a lo que es al blog siento que los supervivientes o psicópatas que les puede hacer falta uno puede ser alrededor de déjenme encontrarlo se llama TAD está por aquí si no está aquí ok a este superviviente lo van a encontrar peli en lo con que en la guía de cómo obtenerlo a los 50 supervivientes en el logro santo aquí les indico que tienen que ir a la tercera misión de Ken y antes de que se pongan rojo ya deben de estar en lo que es paradas plaza es decir que antes de que la misión se ponga como tal para poderla hacer tienen que estar directamente ya en la plaza entonces ustedes tienen que estar en esta ubicación aquí al inicio del juego de salidos de refugio aquí nos encontramos a Ken por primera vez en lo que es en el piso 2 ya cuando estemos aquí antes de que se ponga en rojo la misión pues nos va a soltar la cinemática de que el superviviente como tal lo está amarrando Ken antes de que le saque la foto y todo este show como lo había explicado en la guía de logro santo entonces este puede ser uno de los personajes que te puedan hacer falta en el blog como otro superviviente o psicópata lo que nos puede hacer falta es a Steven Chapman a Chapman o bueno como se pronuncia Chapman este psicópata lo vamos a encontrar una vez resolvamos el caso donde el agente Brad se enfrente a Carlitos una vez más pero en esta ocasión sale herido Brad nada más y Carlitos también creo que llega a salir herido no me acuerdo bien pero sin embargo aquí Brad si está gravemente herido entonces lo que nos pide Jessica es ir a por en esta parte de donde están los alimentos que es como un mini supermercado y ahí es donde vamos a encontrar a Steven que es este psicópata en todo caso si no resuelves los casos al pie de la letra y no llegas a ese donde Brad está herido y tienes que ir por las medicinas de Brad pues simplemente no te vas a topar con este superviviente en ningún caso ya que precisamente este superviviente va a tener raptada a Isabela entonces necesariamente tienes que hacer el caso para que topes a este psicópata entonces este es uno de los psicópatas que no puedes topar si no haces la misión correctamente otro psicópata que te tienes que encontrar haciendo las misiones es a Larry a Larry lo vas a encontrar una vez que estés resolviendo la última misión de los hechos bueno antes de llegar a la última misión de los hechos nos va a pedir Otis que vayamos a ver a a lo que es este a este carnicero de Larry ya que en la batalla de Brad y este Carlito en donde vamos a desactivar las bombas en el estacionamiento pues Brad sale herido y precisamente Carlito también ya sale gravemente herido entonces este psicópata se lo va a llevar a la carnicería y ahí es donde vamos a enfrentarnos con el carnicero únicamente ahí es donde el carnicero aparece si no resuelves los casos pues simplemente no te vas a topar con este psicópata entonces yo te recomiendo que avances en la historia hasta que te topes a este psicópata es de los últimos psicópatas que te vas a topar ya que el último pero no cuenta como oficial o sea para que te otorguen el logro es el soldado militar pero pues este si si te si te cuenta para el logro ya que está aquí como superviviente 78 o bueno más bien el psicópata 78 que es Larry entonces simplemente tienen que toparse la Larry en la casi en la última misión de los casos vale otro psicópata que yo creo que es el que también no no se van a topar así por misiones dotis o por otras misiones pero pues si son muy este observadores o tienen curiosidad en el mapa pues se van a topar con este psicópata en algún punto en este punto se van a topar a Kletus a Kletus se lo van a topar únicamente vayan a la tienda de armas y ya cuando estén en la tienda de armas les va a soltar a lo que es este otro superviviente pero este simplemente pues Kletus lo mata o sea no no tiene otro destino entonces a estos dos son un par y para ir a la tienda de armas tienen que ir a este punto para encontrar a Larry pues en el último caso se hacen la misión pues van a estar en el estacionamiento y justamente en el estacionamiento pues se van a topar a lo que es aquí en la en la zona este de carnicería y se van a topar a Larry para toparse a lo que es este Kletus tienen que ir a lo que es North Plaza y justamente aquí donde estoy se van a dar aquí a la vuelta a la izquierda y van a seguir este conducto de aquí bueno este pasillo y aquí va a estar la tienda de armas que es este el hunting shack entonces tienen que ir ahí y ahí se van a topar a Kletus entonces vamos a llevarlos ahí y pues ya creo que esos son los únicos supervivientes o psicópatas que les van a hacer falta en la libreta si ustedes siguen el pie de la letra el ogro de santo pues simplemente no les va a faltar ninguno más que esos psicópatas ya que no tienen relevancia con la obtención de ese logro entonces aquí ya estamos en la armería y justamente ahí nos va a dar como que de que tenemos que enfrentar a Kletus ya ven que ahí aparece ese superviviente y a Kletus como tal ya una vez que pues lo vayamos a enfrentar pues lo matemos y aquí pues ya nos ya nos encontramos la venta acuérdate de que los encontramos a esos este a ese superviviente y a ese psicópatra vamos a ver aquí en la libreta a ver aquí aparece Kletus encontrado y a James lo vamos a encontrar muerto ya que Kletus le disparó y pues muy bien chicos espero les haya gustado esta guía de cómo obtener el oro set completo les voy a dejar una breve este pasada aquí a la lista de supervivientes y psicópatas también hay supervivientes que mueren así que no hay ningún problema que esos se mueran entonces pues vamos a pasar rápido a la lista para que por si les hace falta uno menciónenlo si no lo han encontrado todavía o si no hago referencia a ese en la guía de los 50 supervivientes pero pues si ya los tienen todos pues ya sin ningún problema lo vamos a tener el oro entonces el número uno es el piloto que nos trae Carlitos Carlitos y aquí pues estos están muertos son los primeros supervivientes que nos encontramos en Entradas Plus este es Otis Jessica y pues ya estos ya son de la guía van a encontrar todos estos en la guía les digo si les hace falta uno pausen el video digan ya sé cuál es el número sesenta y tantos y lo buscan en mi guía de logro de santo por si es un superviviente y si llega a ser uno de estos psicópatas pues ya les dije aquí cómo cómo enfrentárselos o cómo llegarlos a buscar y pues bueno chicos espero les haya gustado esta guía de cómo obtener el logro set completo no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido de Dark Racing y de otros juegos también no olviden seguirme en mis redes sociales que dejaré aquí abajo en la descripción y pues bueno chicos yo soy Riz Instal y nos vemos hasta la próxima chao chau 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 chau